Tumaco Hermoso Tumaco Hermoso es una iniciativa que nace en el gobierno de Neftalí Correa Díaz, coordinado por María Emilsen Angulo Guevara, secretaria general de aquel entonces. Nació por el amor inmenso a esta tierra, proyecto que permitió lograr cosas increíbles en los barrios y veredas del municipio de Tumaco, como embellecer, sacar toda la basura acumulada, pintar, sembrar árboles, tomar conciencia de la importancia de cultivar un ambiente sano, acabar con los roedores y garantizar un mejor hábitat para nuestros niños y nuestras niñas. Hoy retomamos tan importante iniciativa garantizando la participación de 96 barrios y 49 veredas, los cuales fueron organizados en 34 sectores de Baja Mar, 37 calles y 49 veredas. La mayor participación de la historia, logrando recoger aproximadamente mil toneladas para un total de 6 mil en las cuatro campañas. Con todos los barrios de mi litoral, con todos los barrios de mi litoral, con mi tomaco bello, con mi tomaco bello. Mil gracias a todos por su esfuerzo y dedicación. Gracias a aquellos barrios y veredas que se esforzaron y dieron lo mejor de sí para embellecer su entorno, logrando esa armonía, unidad, trabajo en equipo, solidaridad y compañerismo, sacando a flote tanta creatividad e innovación. Finalmente para nosotros, todos quienes se esforzaron ya lo son, ya que se ganan la satisfacción de haber realizado un hermoso trabajo, con empeño, dedicación, contribuyendo a la construcción de un mejor municipio y pensando en el bienestar de sus familias. Tumaco hermoso y en paz quedará como siempre en el corazón de todos los tumaqueños. Tumaco hermoso y en paz.